Tú me esperaste cantando en el patio Casa Calama, el número uno en medias Te esperamos con los mejores precios en medias, bolsos y varios artículos Hacemos envíos a todo el interior del país Ventas por mayor Precios especiales para feriantes, revendedores y comerciantes Consultanos al 093 311 445 y 2288 18 Visitanos en nuestro único local de Arenal Grande 2570 La mejor atención la encontrás en Casa Calama, el número uno en medias En Colonia 1758, casi Gaboto, está Don Cotto, la parrilla de los artistas Además tenemos pastas, mariscos, minutas, delivery al 2408 8430 Don Cotto, Colonia y Gaboto, ¡qué delicia! Y como siempre te recomendamos toda la línea Cousa Y te sugerimos conocer su página web Donde podrás encontrar todos sus productos, recetas y sugerencias Y si siguen su página de Facebook También van a poder participar en sorteos y premios exclusivos Recuerden Cousa, oficial en Facebook Más de 80 años garantizando calidad Si querés frutas y verduras sanas, saludables y frescas El único lugar es Feria Vegetal En Montevideo lo vas a encontrar en Avenida Italia 5564 A dos cuadras de Avenida Bolivia Absolutamente todo lo que estés necesitando Lo vas a encontrar allí Con la atención personalizada de Kiko Y también todos aquellos que están para servirte Frescura, higiene, calidad Solamente en un solo lugar Feria Vegetal Sano y Natural Avenida Italia 5564 A dos cuadras de Avenida Bolivia Bueno, con mucho gusto Con mucho gusto termino de digerir este sorbo de cabeza No me dejan ni tomar limón, naranjita Voy a empezar por las damas María Eugenia Sacías, Carnaval del Futuro Exacto, bueno, muy buenas tardes Muchas gracias por la invitación Es un placer estar compartiendo acá con los compañeros Y charlando un rato de carnaval Me parece muy bien ¿Desde cuándo te gustó el carnaval? No, yo vengo desde que mi nacimiento prácticamente Me nací al lado de la Mutual Y desde ahí Toda mi vida carnavalera Hace 10 años que estoy vinculada a la prensa en carnaval Pero carnaval como aficionado de siempre Y vos sabés que este tiene nombre Porque este es de la casa prácticamente Este tiene nombre de jugador de fútbol Cristian Pansardo ¿Cómo estamos? ¿Vos está en fútbol? Quise intentar Había un Pansardo que jugó en Bellavista Sí, primo mío Viste vos Y hay otro que tenemos Somos Pansardo Ya por Así que Cristian Siempre carnavales Por 8.90 Con los bandidos El gorro Está, está Dejalo ahí Está todo Es una banda Bueno Jorge Buenas tardes Buen mediodía Saludo para todos Y gracias por la invitación Sí En Sport 8.90 Y 102.9 FM Total Allí con las transmisiones de siempre carnaval Y Dieguito Castro ¿Qué haces Dieguito? Acá estamos A veces te veo cuando no estoy Tengo Ahora tengo que ir temprano para el Liverpool Porque allá yo vivo Pero a veces te veo O te veía antes Que empezara con las previs Y todo Y haces columna también En Universal En Universal Bueno me alegro mucho Gracias Diego por venir Gracias por la invitación El carnaval lo llevamos en el alma En el alma ¿Y vos? 31 años ¿Cuánto? Pará perdón Yo 31 años ¿31 Perú? Entré en la 42 con 14 años ¿Qué lo tiró? 31 Perú Parece que fue ayer Que le caía a Daniel Porciuncu Aparte de todo Les mando un saludo Sí a todos Estamos por ahí Hoy nos juntamos Ah mirá que bueno Hoy nos juntamos con un asadito Porque justo vino El amigo del marino Ya ve que cobraron Y bueno Vino de él Hay que Lo paga él Fija No Lo que juntó en altamar Allá estuvo Daniel Porciuncu La moviéndose por el asado Está bien Íbamos en la casa de los Sopena En un ratito Estamos por ahí Muy bien Buen provecho entonces ¿Cómo es tu introducción En el carnaval? Bien Yo soy nacido en la zona Del barrio Casa O Crié mucho el carnaval En La Teja Con los diablos La reina Entonces mamé Eso desde chico Y bueno Ya después Yendo a los tablados A algún que otro teatro De verano Principalmente tablados El arbolito El multicolor En el cerro Que eran los que Más cerca tenía Y bueno Después me tocó Ser abonado Ir muchos años Como abonado Y después Entré Entré a trabajar En Calle Febrero En Radio Públicas Y bueno Con la mayoría del equipo Pasamos a Porto 890 Está bien Bueno me alegro mucho Hecha la presentación Más que nada Para los televidentes La respuesta Me la imagino Porque Es clásica Todavía faltan pasar Si faltará Si faltará Opa Ya se cubrió Viste Y justo empezaba Por ella Por ser dama Hasta hoy Si hasta hoy Hasta hoy Si Hasta hoy Hoy se recomienza Hoy volvemos al teatro Hoy domingo Si el tiempo lo permite Porque dicen Capaz que llueve En fin Yo que sé No sé Pero hagamos cuenta Que hay Que hay espectáculo Esta noche No falta tanto No Quedan tres Tres etapas Más las ocho De la liguilla Está bien Pero ¿Cuál es el hecho? La liguilla La liguilla Epa Pero Iremos desgranando A ver ¿Cómo no? ¿Cuál es la categoría Para A juicio de ustedes Que está pareja hoy? Creo que casi todas Están parejas Casi todas El año pasado Teníamos ya En la primera Segunda rueda Veías que habían Espectáculos Que estaban A otro nivel Y ya se habían Despegado del resto Creo que este año Está mucho más Competitivo En todas las categorías Y los que venían atrás Como que Se nota un esfuerzo Por llegar A nivel que habían Dejado en el carnaval Pasado Entonces creo que está No hay una categoría Que hoy digas Está cerrada Ya está No Creo que está Yo creo que nunca Están cerradas Me parece a mí Cristian Hay sorpresas Seguro Hay sorpresas Ahí por eso A ver Lo que decías Lo que decías tú Digo cerrada Más allá que el año pasado Capaz que estábamos Con 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 mucho más parejo. Y ha pasado, por lo menos a mi entender, que conjuntos que en la primera rueda vos la veías un escalón arriba del resto, en la segunda rueda ese escalón lo bajaron. U otras levantaron. Y otras levantaron. Entonces como que se empezó a emparejar. Bueno, es un poco lo que debe hacerse o debería hacerse en la segunda. Y estuviendo. Superar la primera. Superar la primera, que lógicamente, sobre todo aquellos que, y ahora después vamos a hablar de eso, ¿vos opinás igual que ella, Cristiano? Sí, sí. Y a su vez también faltan tres etapas para ver a conjuntos que sin duda van a estar peleando una categoría. Por ejemplo, humoristas. Estamos esperando los chovis para ver si superan lo de la primera rueda y si pueden lograr el tricampeonato. Por ejemplo, faltan cíngaros todavía. Ya fueron los muchachos. Para mí es un mano a mano los muchachos con cíngaros. Pero el año pasado también era igual. Era al revés, era con caballeros. Era con caballeros. ¿Vos opinás igual que Cristiano? En parodistas sí. No, no, en general. En general sí, es parejo. No hay una categoría que esté cerrada y eso me parece que está bueno. Le da una emoción. Ahí está. Que capaz que el año pasado en alguna categoría no la tenía. Yo creo que en las cinco categorías hay dos o tres conjuntos que pueden definir. Y bueno, y hay que ver. Pero yo quiero hacer énfasis en una cosa. A ver. Hay que ver cómo miramos los espectáculos si queremos analizar lo que va a pasar en el concurso. Porque hay que tener en cuenta que este año la visión global no tiene el peso que tenía el año pasado. Entonces, para mirar un espectáculo y decir, está arriba o está abajo, hay que tener en cuenta los cinco rubros. Porque los cinco rubros van a incidir mucho más que la visión global que lo apuntea un solo jurado y al mismo nivel que el resto. Sí, pero la visión global, ¿cuánto puntúa? Bueno, una sexta parte del puntaje. Exacto. Ah, es una sexta parte. Y ojo que en Murgas son dos personas puntuando visión global. Exacto. Porque Gabriela Barbosa, que está en el rubro de coreografía y baile, en Murgas, pasa a puntuar visión global también. Exacto. Entonces, ahí obvio, el peso es distinto. Ahí va a pesar un poco más. Pero igual tampoco, yo creo que el peso del rubro... Es el, perdón. No, no, no. ¿Y ella o en todo? En todo. En todo. En todo el concurso. En todo el concurso. Sí. Vos ya es que yo, por más que me digan... Y otra cosa a tener en cuenta. Este año el reglamento pide que haya humor en todos los conjuntos. Y hay conjuntos que no opuestan tanto al humor. Sí, yo no veo tanto humor en este carnaval. Me parece que en el carnaval está faltando humor. Exacto. ¿A los humoristas? A todos. ¿Sorpresa? No hay nada de sorpresa. ¿Puedo decir una? A ver. A mi juicio, que te digo más, si me preguntás cuáles son los cinco ítems de esto que vos dijiste, no sé cuáles son. Uno sé qué letra, el otro coso. Voces, arreglos corales, el uno. Textos, interpretaciones, el dos. Puesta, el tres. Puesta en escena, el tres. Coreografía, el cuatro. Vestuario, maquillaje, el quinto. Y el sexto, visión global. Y el sexto, muy bien. De eso yo no le doy importancia. Aunque sí, lo miro y digo, qué precioso. Claro. En un humorista que dijiste que faltan los chovitos, hoy va a pasar, que creo que van hoy. Hoy van los chovitos. Sí, hoy de noche. Hoy va. Hoy domingo. Porque en el Liverpool estuvieron el viernes, el viernes, y dijeron que iban el domingo. Los rolling, ¿no es la sorpresa? Yo creo que los rolling... Va, sorpresa. Sorpresa desde el punto de vista que puede estar peleando arriba. Y no lo digo porque no, no, antes no, pero no lo veía como para pelear arriba. Hoy, de acuerdo al nivel, a mi nivel, a mi nivel, a mí, al mío, de me gusta o no me gusta. Nada más, no puntuvo. Yo creo que los rolling han tenido una evolución bastante importante, natural, en cuanto a... Debutaron en el 2019, quedaron afuera de la liguilla, hicieron un espectáculo bueno, decente, por decirlo de alguna manera. Y en el 2020 ya se entraron a meter en la liguilla. Yo creo que esto es parte de la evolución que tiene que tener un conjunto, que arranca de abajo. Hay conjuntos que llegan, debutan y como tienen cash, llegan arriba. Y creo que también es que es parte de la evolución dentro de este concurso. Porque en la primera rueda, por lo menos a mí particularmente, me había parecido que habían tenido un buen espectáculo, pero no sé si los veía compitiendo para el primer lugar. Ahora, en la segunda, ya vinieron a presentar otra cosa. ¿Cómo aprovecharon? Y aprovecharon y sacaron fortalezas a partir de lo que vivieron con el tema de Mauricio Suárez y en estar o no estar anotado en el concurso. Creo que eso a ellos les sirvió muchísimo porque enseguida se pusieron al público a su favor en el espectáculo. A mí, globalmente, me pareció el mejor espectáculo de humoristas. ¿Cuál? Y el de los Rolling. A mí me pareció. La primera rueda me pareció una muy buena pasada por el Teatro Verano. En la segunda, como decían ustedes, con lo que sucedió al incidente de Mauricio Suárez, le sacaron jugo. Globalmente, me pareció el mejor espectáculo. Que quizás tenga altibajos en el texto, sí. Por ejemplo, en la escena de la cárcel. A mí me parece que es el punto bajo que tiene el espectáculo. En la primera humorada, en el video de YouTube y las situaciones. Sí, es el anuncio. Muy bien. Aparte, vas escuchando cosas en YouTube y decís... Es así. Es lo que te sucede. Después, la escena, mejormente expresado, la humorada del lejano este, me parece que es el punto más alto del espectáculo. Y lo que decía Diego, ¿no? De la evolución que tuvo el conjunto, ¿no? El año pasado, ellos quedaron con un gusto amargo. ¿Por qué? Salían los chovis sin paché. No salía ciranos, que era el conjunto que venía arrasando en los últimos años. Sociedad Anónima venía de dar una prueba de admisión, venía de años bajos, el conjunto maragato. Entonces, los rollings dijeron, bueno, este es nuestro año, pero no les anduvo el espectáculo, el de la fábula, el año pasado. Y bueno, quedaron con esa sangre en el ojo. Y me tocó visitar el ensayo de ellos, presentar el festival que ellos hicieron allí en el Tejano. Y uno veía que era otro espectáculo comparado con el año pasado y creo que se ha reflejado en este concurso. Pero igual, yo dejo la partita abierta para los chovis, que fue el conjunto que hizo más reír en la primera rolla. Sí, te diría que el conjunto que hizo reír más en Carnaval. Sin duda, sin duda. En la primera rueda, sí. ¿Qué puede pasar? Mejor dicho, ¿qué puede pasar o si pasa algo? Yo lo escucho desde afuera, ni siquiera en los entretelones, que del Pedregullo cuando iba al teatro, más o menos se comentaba y no pasa nada. El hecho que el Colorado, el famoso Colorado, haya subido sin estar inscripto. ¿Se complementa? No, se escribió en el periodo de pases extra. Se abrió un periodo extra exactamente para que se pudiera inscribir Mauricio Suárez. Mauricio Suárez. Para que se pudiera inscribir Vanessa, la compañera de los chovis. Porque nadie habló del tema de los chovis. No, no. No, no, no. En la primera rueda. En la primera rueda. Es una gurisa que estaba en la puerta del Teatro Verano vestida y maquillada y le dijeron, no subís porque no estás inscripta. Pero ahí ves la diferente forma de actuar tanto de los rolling como de los chovis. Y también le costaba el 80% del espectáculo. Exacto. Así que no pasa nada. No pasa nada. No. Está bueno, mejor, mejor. Totalmente legal. El Colorado lo anotó en ese periodo que se inscribió. Está mejor, entonces. Mejor, mejor. Porque, seguro, yo estoy en el Liverpool allá arriba. Claro. Entonces llegan las versiones, ¿viste? ¿Qué subió? Yo qué sé. La verdad, ¿y qué pasó? Y preguntás con uno o no. Y se parece que lo toman en cuenta igual que pasó con otro. El otro lo asimilan, papá. O no, no. Le van a sacar puntos. Y no sé. Ahora que les pregunto a ustedes, que son los que saben, les pregunto. ¿Puedo ir en una pausa? Sí. Mientras ustedes siguen. ¿Qué es su casa? Limol, yo tengo naranjita. Yo todavía. María Eugenia. María Sofía iba a decir. María Eugenia, no te preocupes si te digo cualquier nombre porque es normal en mí. Si no, preguntar a los compañeros. María Eugenia y nada más ni nada menos. Cristian, este es saguero, ¿eh? Sí, es saguero. Sí, es regio saguero. Eso que te va a marcar y plancha el pecho. Un poco de limol porque limol es la fruta hecha refresco con confiteria La Estrella. Déjenme decirles que una empresa multinacional entregó, por cambio de vehículos naturalmente, a Automax unos autos maravillosos. Sinceramente son maravillosos. Sinceramente son maravillosos de Jelly Embran. Miren lo que es esto. 70 u 80 mil kilómetros reales, cuero. Vayan a verlo, vayan a verlo, vayan a verlo a partir de mañana lunes, vayan a verlo en cualquiera de las dos casas de Automax. Y tiene, sigue teniendo estos usados seleccionados maravillosos, con garantía hasta, yo qué sé ya cuántos autos han vendido. Porque de Automax te vas en coche. CEDEL tiene alcance en todo el país. Vos lo llamás y te eliminan cucarachas, roedores, mosquitos, hormigas. Y ahora te combaten el picudo rojo con las técnicas más innovadoras del mundo. El picudo rojo es una plaga que está matando las palmeras y se está extendiendo de una manera increíble. CEDEL, líder en gestión integral de plagas e higiene ambiental. Pausa, señor director, y volvemos con quienes no se enseñan de carnaval. Falta poco, pero estamos en un humorista, falta alguno más. Ya venimos. La mejor solución para bajar la fiebre, para aliviar cualquier tipo de dolor y más en estos momentos, donde se recomienda paracetamol. Y qué mejor que paracetamol sabó, porque indudablemente en estos momentos de crisis, bueno, paracetamol sabó para estar llevándolo en la cartera de la dama, en el bolsillo del caballero, en la camioneta o tenerlo en tu casa, sí. Porque no dañe el estómago paracetamol sabó, porque en sabó sabemos de salud. En febrero, carnaval de descuentos en armazones seleccionados de OptiCabrioso. Podés tener hasta un 40% de descuento. Llámanos al 2-902-5051. OptiCabrioso. Cambia la óptica de tu vida. OptiCabrioso. Cambia la óptica de tu vida. Un mundo de amigos y alegría. Un mundo de posibilidades y desafíos. Un mundo para descubrir y construir. En un mundo dinámico, les brindamos las herramientas para construir sus sueños. Colegio y Liceo San José de la Providencia. En Belvedere. Mundo Sanjo. Entra en colegiosanjose.edu.uy y conocenos. No sigas esperando aquel momento, compartiendo la vida. ¡Vamos! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.